...se agredieron a un elemento de la DNC, pero me dijo que habían adelantado a la corporación municipal... No, mira, y también eso que se dijo de que se habían recibido antes del atentado, cuando estuvimos nosotros en la noche del atentado, de la situación, pudimos salir con tanta información, con tanta imágenes, y no, es cierto que se había llegado... ...en forma de broma. ...pero no, 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 no. ...hay documentos que...